Bueno, chavales, vamos a ver las cosas. Se ha anunciado hoy, oficialmente, que Fernando Belillas anunciaba Gijantes hoy, por el mediodía, por tempranito, así hoy tempranito, si no me equivoco. Se anunciaba hoy Fernando Belillas como nuevo fichaje, jugador 13, de Gijantes. Mola, la verdad. Todos queríamos que siguiera. Yo, de hecho, hice un vídeo también de todo el tema. Muchísima gente en el vídeo, muchísima gente en el vídeo, chavales, tirándole hate y mierda al Beli, ¿eh? A mí, obviamente, no me gusta como jugador. A mí me encanta, pero después de ganar el Spitz, él es que suele el Iniel. Que sí, por lo que le pedía cambio al Belillas hace mucho. La gente pedía el cambio al Belillas hace mucho. Yo creo que Belillas lo lapida en los últimos penales que falló. O sea, todo era en plan Belillas no tenía nivel, Belillas no sé cuántos, no va a volver, no sé qué, no sé cuántos. Algunos comentarios buenos, obviamente, pero en la Kings últimamente hay un resquemor, hay un ardor, hay un tal que da una pereza que flipas, ¿eh? Yo, es un tío que a Belillas, a mí me gusta, me gusta, así que es verdad que, coño, lo sabemos, se ha visto que el nivel general de X Buyer, incluido Belillas, no ha sido el mejor en los últimos tiempos. Y al final, pues necesitaban cambios. Ya lo sabíamos, se veía venir que alguna cosa podía pasar. Jugó, en el último partido que jugó con X Buyer, jugó 11 minutos escasos, que es muy poco, por ser Belillas y por ser jugador 11, 12 y 13, y ya lo habíamos nosotros encasquetado en algún otro equipo. Literalmente, Gijantes fue uno de los equipos en los que lo encasquetamos, porque se fumaron a Pablo López, ¿no? Y a Luis García, están lesionados, no sabemos cuándo volverán, en teoría no era una lesión grave y larga, por eso lo pongo ahí aún, pero yo creo que el cambio es ahora por Luis García, pero en un futuro, cuando Luis García vuelva, Belillas se va a quedar como 12, o Luis García va a entrar como 12 y Belillas va a ser el 13. Entonces, yo creo que va por ahí los tiros, ¿no? Y espero que le venga bien a Gijantes. A ver, yo creo que encaja muy bien, ¿eh? Lucho, Beli y Juste. Claro, Lucho, Beli y Juste, ese sería, la verdad. Bueno, Gijantes, equipazo. No, no, si lo estábamos viendo, estábamos diciendo que, coño, al final, bro, literalmente, te sobran jugadores de mucha calidad. Está Beguer, está Espinar, está Yats, está Pelaz para jugar ahí en las posiciones de ataque. Está Belillas, está Luis García, está ya Mar Pilar, si le dan, que le están dando ahora un poquito más de minutos. O sea, jugadores de alta calidad en las posiciones de ataque, Mar Pelaz es un jugador top. Beguer, top. Feliu Torrus, top. Para jugar en el mediocentro, banda, esas posiciones, top. Luis García, top. Belillas, top. O sea, son cinco jugadores que apenas te entran todos en un equipo de siete. Ahora intentaré hacer el mejor siete de Gijantes con Belillas en el equipo, pero es difícil. Y el otro equipo que le habíamos puesto era los Troncos, que podía pintar para Troncos. Al final no ha sido así. Entonces, los dos equipos que para mí me pintaban, o que más chance tendría Belillas de entrar, era tanto Gijantes como Troncos. Y al final ha sido Gijantes. Yo creo que encaja bien en el equipo. No sé a vosotros si os mola el fichaje, si hay gente Gijante en el chat. No sé si os mola el fichaje. Yo personalmente creo que le puede venir bien a Gijantes. Un jugador creador, un jugador con experiencia, con casta. Un tío de puta madre que va a hacer vestuario. Encima ya conoce a Pablo Beguer. Encima se va a enfrentar en la vuelta a la Kings League vuelta, que ha sido una semana de que se ha ido y ha vuelto. Coño, se va a enfrentar a su ex equipo. Extra motivación para enfrentarse ahora al próximo fin de semana. Aquí es Buller, entonces. Bro, yo me espero un Gijantes a un nivel alto con este fichaje, la verdad. O sea, mejoran. Suben de calidad la plantilla. O sea, Juste, Belillas, Luis García es un 11-12-13 bastante, bastante fuerte. A lo mejor no es el mejor 11-12-13 de la Kings, es verdad. Pero es un 11-12-13 con cara y ojos. No sé si existe la expresión con cara y ojos, la verdad, pero sí. Es un jugador que conecta la defensa al ataque. Exactamente. ¿Qué sí de Zacarías estando Luis también? Ahora lo hacemos, pero primero quiero ver cómo ha sido el tema fichaje. Y gracias aquí a Arcano, que ha hecho el videíto ahí resumiendo un poquito la bienvenida de Gerard Romero a Belillas. Vamos a verla, a ver cómo ha sido la bienvenida de Gerard Romero y la gente de Gijanta. ¿Cómo? ¿Qué está pasando? Estamos movidos, estamos movidos. Porque venimos con información fresca, fresquita. Al final habéis fichado el central para sustituir a Luis. Bueno, ya si lo quieres decir ya todo, pues sí, sí, sí. Tiro todo así, sí, sí. Albert Rouget, uff, juega al ajedrez mi colega, ¿eh? Pero ojo Albert Rouget, ¿eh? El trabajo que ha hecho con Gijantes, el lavado de cara que le hizo del primer split, al final cuando él toma las riendas de Gantes, que es yo creo que segundo split, o por ahí, medianos del segundo split o segundo split, ya le empieza a hacer un lavado de cara de ideas, de, ¿sabes? De poner una marcha más, de sacar un poquito el orgullo Gijante, ¿no? Ah, históric, históric, ¿eh? A Vicenpolcho, históric, ¿eh? Guau, 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 guau. Como esto, guau, como llegue el fin de semana y a Belillas le dé por estar fino y a Xbuyer le dé por estar en el mismo nivel que está, que está en la puta bullshit, y a Rouget Carbo le dé por no sacar el orgullo que es el único que está tirando del carrón a Xbuyer y que no sea su día, ¡cuidado! Cuidado como le dé a Xbuyer por estar mal y a Xbuyer por estar bien, ¿eh? Cuidado serio, ¿eh? Que Xbuyer se pone en un berenjenal histórico. El otro día estaba viendo, ¿no? Que tenían un 11% de chance de meterse. 11%, ¿no? Locura, ¿eh? 11% es muy poco, ¿eh? Estaban a un 11%, ¿verdad? Eso salió en una estadística por ahí que la vi. ¿Cómo? Belillas en el chat, en el chat. Almer Rouget, tú me quieres buscar en la ruina, ¿no? A ver, hay oportunidades de mercado, ¿no? Como dices tú, hay veces que se cierran puertas y otras que se abren. Los timings han querido que uno de los mejores jugadores para nosotros de 11, 11 y 13 y que lo ha demostrado en la Kings, pues queda libre. Bueno, hace nada. El pasado viernes nosotros, pues como decimos, teníamos la baja de Luis García. Estábamos buscando, llevábamos bastantes días buscando, analizando muchos perfiles y cuando nos vivimos el nombre de Belillas. Yo lo lancé como medio broma, medio en serio ahí en el grupo y digo, ¿y si vamos a por él y lo hacemos, qué? Lo que empezó en broma ya... La gente pregunta en el chat, ¿y su contrato? ¿No tenía contrato largo con Buyer? Ya, pero Seuco, ¿eso no significa que puedes arreglar algo de cesión o algo así? No sabemos. El contrato de eso a lo mejor es antiguo. A lo mejor se puede meter algún anexo en el contrato que te permita disputar con otros. Al final es un contrato con el jugador, que también puedes aceptar él, puedes rehacer un contrato, ¿no? Ah, ha rescindido. Está en un modo carrera el putísimo Albert. Ha rescindido el contrato. Es que él tenía exclusividad a Polo. Le rescindió a Polo y por lo que dijeron le pagan menos en Jantes. Ahí dijeron que puso de su parte para llegar a Jantes. Hostia, pues se sacrificó un poquito, ¿no? Belillas le ha dado las gracias a X Buyer porque se lo han puesto fácil para rescindir. Exactamente. O sea, tiene lógica. Creemos al final que para suplir a Luis, que sí que es cierto que llevaba poco tiempo en la Kings, pero que en el equipo nos da mucho. Necesitábamos un perfil ya adaptado en la Kings, que no tuviéramos ese proceso de pretemporada, de adaptarlo al equipo, de que conociera a los jugadores, al formato, sino que ya el domingo pueda jugar muchos minutos y nos pueda dar rendimiento. Por eso, cuando estábamos buscando, buscábamos este perfil de jugador. Creo que Belillas ha demostrado con creces el jugador que es. También creo que en nuestro equipo esa figura de media punta que pueda tener el balón desde atrás. En salida balón nos está costando mucho. Creo que también nos puede sumar y creemos que es un jugador que aún puede dar muchísimo, que en Buyer quizá, por el contexto que tienen ahora, se ha acabado su ciclo, pero en nuestro contexto creemos que Belillas puede ser el que fue con Buyer, que ha ganado un anillo siendo muy protagonista. Por tanto, en eso estamos. Tal cual, tal cual, tal cual. Pero tiene todo el sentido del mundo lo que acaba de explicar Albert Rouget, literalmente. Es una solución, es un parche que se te adapta perfectamente al contexto que tiene Gijantes ahora, con las lesiones, con las marchas, con la posición. Y hermano, lo que no le sirve a uno, le puede servir a otro. Yo creo que Belillas encaja muy bien en el equipo y es un gran fichaje para Gijantes. Ahora ya solo depende de él. Todo depende de él. Está en sus manos Belillas para demostrar realmente que sí tiene el nivel para seguir en la Kings, que sí está bien para seguir en la Kings y que va a ser importante en Gijantes. Encima, os digo una cosa. Yo creo que a Belillas mentalmente también le viene bien ese cambio, ese reset, ese probar otras cosas. En un rol distinto seguramente, no tan de, coño ya, estatus de más o menos líder, va a un equipo nuevo, habrá otra gente que, coño, a lo mejor le va a pedir más, le va a exigir más, le va a no sé qué. Y ahí a lo mejor le viene mejor a él también. Señor Belillas, bienvenido a Gijantes. Dios. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Muy contento. Tía santa, ¿quién me iba a decir? ¿Quién me iba a decir? Aquel hombre que le pegué aquellos palos en aquella fantástica, en aquella fantástica watch party, iba a acabar vistiendo la azulgrana. ¿Qué palo le pegó, chavales? Pues sí, la verdad que un placer, un placer de que hayáis confiado en mí. ¿Qué le dijo? Que era un muerto, ¿no? Algo así. ¿Qué palo le pegó, chavales? Buir y troncos versus troncos superlunes, por eso no se relajó bien por él. Y Beli se picó, le pegó como 20 palos ese día, ese que los lunes Belillas no tiraba. Se pasó por el partido diciendo, todo el partido diciendo que no daba un pase. Y vengo a sumar a todo lo que sea y muy contento. Muy bien, tío, muy bien. ¿Cómo ha ido la historia? ¿Cómo ha ido la historia? ¿Cómo te convence al ver en estas horas? ¿Cómo ha ido toda la película? Cuéntanos hasta donde se pueda contar, ¿eh? No, bueno, al ver la verdad es que el tío ha hecho muy bien su trabajo. Hay que reconocer que es un buen director deportivo. No, se puso contanto conmigo desde que salió la noticia y hemos ido hablando, amasando un poco el tema. Yo le dije que primero quería tratar de acabar, de solucionar el tema que tenía con Buyer. Y él ha sido muy paciente y creo que ha sido todo rodado. Aunque tenía, bueno, alguna oferta de algún otro lado, pues yo creo que para mí y para mi bienestar, pues lo mejor era Gijantes, ¿no? ¿Has llegado a comunicar con Pablito, con Beguer, para saber un poco estas cosas que se hacen, no? Que al final… Él tenía alguna otra oferta, pero me imagino que es de fuera, ¿no? Yo hablé con él y le dije… Bueno, él lo dijo en la charla y le dije a ver si el pueblo quiere hablar algún día conmigo. Al final creo que se ha vuelto a pasar hoy, ¿no? Hablamos la semana que viene, si quieres. Y yo dije, vale, cuando tengas equipo. Y me dijo a mí, si es que tengo. Esto me lo dijo, creo que fue el viernes. No había recibido ofertas real en ese momento. Porque al final se conocen. Beguer ha venido sin hacer pretemporada, lleva pocos partidos con nosotros, en los entrenos pues está entrando. Pero tener en el campo una figura como Fernando, que ya se conocen, que tiene esa conexión, que se miran y se encuentran, pues obviamente tener dos piezas en el equipo como estas, pues si las podíamos tener, las queríamos. El fichaje más claro de la historia, o sea, literalmente, si no lo fichaba gigantes era para ponerse las manos en la cabeza. La oportunidad de alguien que conoce la Kings, que se sabe, que tú sabes quién es, cómo juega, cómo es como persona, o sea, es imposible. Y el destino pues quiere que el primer partido sea contra Beguer, pues que pique ahora mismo palomitas y ya ha preparado. Creo que puedo aportar mucho, creo que tengo esa experiencia y no me gustaba, no me apetecía marcharme así, ¿no? Para echarme de esta manera, ¿no? Creo que, como te he dicho, pues puedo aportar muchísimo, creo que tengo esa veteranía en el campo, creo que tengo esa calidad y… pero bueno, yo creo que, como te he dicho, traigo una buena aura y vamos a hacer grandes cosas juntos. Bueno, pues ahí está Belly, chavales. Ahí está Belly, chavales, que, bueno, llega gigantes con todo. Tiene su Twitter también ahí un poco activo, no sabía que tenía Twitter el Belly, pero ha publicado ya la imagen. Mirad la imagen, chavales. Se juntan. Esto creo que es de hoy. Hoy tenía su primer entreno, creo que tenía su primer entreno. Y ahora me queda ver cómo estructuráis este equipo. Imaginaos que este equipo está con todo el mundo healthy. ¿Cómo quedaría un gigantes con todo el mundo healthy? ¿Cómo quedaría gigantes? Porque queda un equipazo, equipazo. Yo tengo mis dudas en ciertas posiciones, la verdad. Tengo mis dudas. A ver, Team Team Infojobs. Gantes. Deportero no hay dudas, obviamente. Vamos con Segovia. Segovia no hay dudas. A ver, voy a poner Segovia. Vamos a poner abajo también. Aquí tampoco hay dudas. Juegan casi todo siempre. Sergio Juste. Sergio Juste. Y Frutos, ¿no? Habrían Frutos. Y aquí es donde, a ver, si está todo el mundo bien, Pelaz debería estar. Luis García debería estar. Y aquí es donde puedo llegar a tener dudas porque Feliu Torrus, no sé si sería titular, pero aquí es donde entraría realmente Belillas. Yo creo que Belillas está para ser titular en este Jantes, la verdad. ¿Fernando Belillas está para ser titular en este Jantes? Yo creo que sí. Y después el otro sería, arriba, Pablo Beguer. ¿No? Así que debería estar Jantes. Vaya equipito, loco, ¿eh? Vaya equipito. Incluso Feliu a lo mejor por aquí, por Frutos, aunque siendo Zurdo, Frutos y el único defensa Zurdo, Zudu, que lo muevan. Pero si no, yo creo que el sacrificado sería Feliu. Ahora que Luis García no está, a lo mejor quedaría así la plantilla, que también es un equipazo. El mejor de la Kings, la plantilla de Jantes. A ver, el mejor, el mejor. Ultimate, Porcinos. Están ahí, ¿eh? Ultimate y Porcinos tienen plantillones. En troncos incluso tienen plantillones. Es un equipazo, ¿no? Sí, sí, a ver, es un equipazo. Hostia, mira esto. El problema que le veo yo a Jantes es que no tienen ninguna rotación para los defensas. Ya, eso sí que es verdad. Porque tienen, como otro defensa, Juste y no hay otro exactamente. El único que encaja en rotación es Feliu, que puede encajar en rotación aquí atrás. Feliu encajaría en rotación aquí atrás. Y está Luis García. Y ojo al banquillo que te queda. Porque te quedan cracks como Spinar, Nilayats. Te quedan cracks como Nilayats, Clutch total. Te queda Mar Pilar, que lo tenemos que ver un poquito más también, pero que vamos teniendo algún que otro minutillo. Te queda Spinar también. Es God también cuando quiere también y cuando la da y cuando la pasa. Jugador top. Está Sol de Vila. Este chaval es el nuevo que trajeron de 13, ¿no, chavales? ¿Y qué ha pasado con el Pablo López? Yo creo que se lo fumaron, ¿no? A esperas de que es Jenis Sol de Vila, veamos en qué queda, en si va a seguir o no. Dicen que hay sorpresas también. La única sorpresa que yo veo es que Jenis Sol de Vila no sea el 13 o el 12 o el 11 de este fin de semana. Queda redondo este fichaje de Belías. Se enfrenta a Gisbuyer. Partido top, partido con magia. Y nada, a ver si se adapta bien el equipo. Yo creo que es un fichaje bastante top. Me gusta cómo queda el equipo. Hay mucho recambio. Hay gente veterana junto con gente nueva. Hay jugadores que pueden jugar en varias posiciones. Si Luis García se pone bien, es un equipazo top. Un trío top de 11, 12, 13. Entonces le deseo lo mejor al Veli. Ojalá salgan bien las cosas en Gijantes. Y, cucha, a trabajar porque estamos ya casi a la mitad. Estamos casi a la mitad. Y Gijantes está cerquita de meterse en el top 7.